Vamos de una vez con el contenido, Santiago, dale. Tú sabes que el pasado fin de semana, específicamente el viernes, hubo una buena noticia. Apresaron uno de los asesinos del rapero dominicano Monkey Black allá en Barcelona. Hoy yo tuve el privilegio de tener informaciones de primera mano sobre el caso de Monkey Black luego de que la policía quitara el secreto sumario de este caso. El secreto sumario es cuando una investigación es secreta, que no tiene acceso ni los abogados de la parte afectada, ni la familia, ni nadie. Todo se maneja solo entre los investigadores encargados de ese caso. Hay varios puntos que quiero que el público tenga conocimiento, ya que se siguió de cerca este caso de la muerte de Monkey Black. Y el público merece tener información de primera mano y estar actualizado en este lamentable suceso. Mira, se tardaron unos seis meses en atrapar uno de los dos gitanos, dos españoles de hernia gitanas que participaron en la muerte del Monkey Black. Mucha gente entre nosotros, ¿no? Nos quejábamos de manera pública de que no sabían avances en la investigación, pero no era así, Melvin. El preso, el pana que está detenido, desde un principio la policía sabía dónde estaba Melvin. Pero ellos no le habían echado el guante esperando a ver si él contactaba a la otra persona. La policía sabía todo el tiempo dónde estaba el pana. Lo tenían ubicado, como se dice. Ubicado lo tenían. Lo único que se esperaba era que se contactara con el otro para ver si ellos daban el doble palo y lo apresaban a los dos. Ok. El que está detenido dice de que él no fue el que apuñaló al mono, sino que él lo agarró, ¿verdad? Porque el mono supuestamente tenía una botella en la mano. O sea, él lo agarró, lo sujetó para que el otro le diera, pero él en sí no le dio la apuñalada. Ok. No fue que... Eso es lo que él dice. Lo que él dice. Ok. Comenta la abogada que lleva el caso, ¿verdad? Contratada por la esposa del mono, de que a lo mejor él le den la pena mínima por tener los hechos, ¿no? Pero en sí, la policía está aclarada que fue el otro. Vicente se llama, el nombre del pan es Vicente. ¿El que está preso? No. El otro. El que está prófugo. Ok. ¿Tocá yo me llamo a ser zaroso? Entonces... ¿No es zaroso? Entonces... Entonces... Tú eres Vicente. Coño, me sacan de base ustedes, hombre. Me estás jodiendo. No, no, ¿entonces qué? Vicente, ¿eh? Desgraciado, sigo su maldita madre. Vicente. Espérate. Vicente. Me sacan de base, hombre. Espérate. Vicente. Ah, el pana que está preso está en prisión preventiva sin fianza. O sea, que él no va a tener chance. De que de... De dar par de pesos a mí. No, 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 no. De que voy para la calle. De que apelar. De que afirmar. No. Él está preso sin fianza. Ok. Lo van a trasladar en los próximos días. Atención, mis dominicanos, allá en la cárcel. En la cárcel pública de allá. La victoria de Barcelona, Melvin. Allá, la grande. Él va para allá preso. ¿Entendieron? Sí. Van para allá preso, el pana. Imagínate, hay muchos dominicanos presos ahí. Ya ustedes saben. Entonces, eh... No llames a la violencia. ¿Quién, Melvin? No. Yo no la llamo. Mírame. Tú la llevas en una bola. ¿Quién? No la llamo. Una viola ahí también. Compra el iPhone 7 para llamar a la violencia. Oye, oye. Una viola ahí. Eso se deja pasar. Pero no hay mala violencia. Entre tres. Allá tiene que haber africanos presos, ¿verdad? Tres africanitos. Entonces, eh... Se dice, dije que el prófugo, hay informaciones, no en el informe, sino vía callejera, que están llegando muchas informaciones, que el tal Vicente ese está en Cañadas Real, clavado. Cañadas Real es, para ponerte claro, el punto de droga más grande que hay en España. Ok. Ubicado en Madrid. Eso tiene una entrada y una salida. Ahí vive eso de etnia gitana. Eso hay. Es un gelvedero. Ahí no entra nadie. No, la policía para entrar tiene que ser como 700 para entrar. Ok. Entonces, se dice que él está por ahí. Que si hay alguien que pueda dar una información o sepa algo, sería bueno que se comunicara con la policía de allá. Pero sí, señores, la policía desde un principio, por lo menos este pendejo que está preso, ya está ubicado. Lo único que se estaba esperando es contactar al otro, a ver si le llegan al otro, que el otro parece que vio a Magui, velo a Rambo, y no se ha contactado. No ha vuelto más. Entonces, ya ellos decidieron apresarlo para que no se le vaya ahí. Ok. Debido al tiempo que pasó, de que no hubo un contacto con el otro. Fácilmente no hagan llegar fotos, señores, de ellos. Fotos. Así que, desde que la tenga, señores, la vamos a soltar. Fotos del que está preso y del que está abocando. De los dos desgraciados. Ok. Para nosotros hacer no eco, yo creo que voy a pagar una valla en la 27 aquí, y no en España, que estamos hoy. Para poner la cara del pana, que está prófugo, para que la gente nos ayude, en los febu la vaina, ve cómo tratamos de ayudar a la policía española, para agarrar el que le dio la puñalada, porque el que está preso fue el que supuestamente lo agarró y para que el otro lo rematara. Ahora, el mono, según la autopsia, también, que de fuente oficial le estoy diciendo, que tengo un informe de primera mano, voy a la abogada, recibió siete estocadas, con siete puñaladas, señores. Ya mañana me van a decir cuál fue la que realmente le quitó la vida. La mortal, nos van también a informar, porque hay acceso a los reportes, de ver si los servicios sanitarios tardaron para llegar allá a darle el apoyo. Y los primeros auxilios. Los primeros auxilios a Monquibla, porque se dice que tardó mucho la ambulancia y allá la ambulancia tienen GPS, para eso mismo, para llevar el control de cuánto tiempo tardó. ¿Qué calle cogió? Todo eso. Se va a saber todo eso. Así que ya lo saben, esto es todo lo que tenemos hasta ahora acerca de este penoso hecho. Ya más o menos la cosa está tomando un poquito, un colorcito mejorcito. No nos van a devolver a Monquibla, ¿verdad? Pero sería bueno que los desgraciados paguen, de que si hubo negligencia médica no suceda en el caso de otro compatriota dominicano o cualquier otro país, entonces ya se está arrojando luz sobre el caso de Monquibla. Así que vamos a tenerlo, ¿verdad? A todo el mundo actualizado, con cualquier información que nos llegue. Seguimos con más en Alofoca Radio Show. Gracias por ver el video.